Hola niñas y niños, mi nombre es Mingo, soy el Mono Mingo. ¿Qué qué? ¿Que no me veis bien? Pues no sé qué ha podido ocurrir. Ya sé, tengo una idea, a ver si me podéis ayudar. Repetid conmigo. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Uy, pero aún así me veo raro, como que me falta color. Repetid de nuevo conmigo. ¡Genial! Ahora sí, este soy yo, el Mono Mingo, y te voy a presentar a mis buenos amigos. Este grandullón es mi amigo Greg, pero no puede ser, se ve mal de nuevo. Es como su silueta. Por cierto, ¿sabéis de qué animal se trata? Sí, es un león. Ayudadme, por favor, repetid conmigo. Bueno, ha mejorado bastante, pero todavía no se ven bien sus colores. Repetid una vez más. ¡Genial! Ahora sí que sí. Este es Greg, mi amigo el león. Es guapo y bastante grandullón. Su fuerte rugido se escucha en todo el lugar y su larga melena, vuela el viento al cantar. Os presento a Bel, mi amiga la serpiente Cascabel. ¡Oh! ¡Otra vez igual! Tan solo su silueta podemos observar. Ayudadme repitiendo conmigo. Algo ha mejorado, aunque no recordaba yo ese color morado. Ayudadme una vez más. Esta sí que es mi gran amiga Bel. Cada vez que se cambia de ropa, añade a su cola un cascabel. Os presento a Tita. Es mi amiga Tortuguita. Pero... ¡Oh! Azul no es su color. Ella es verde, como la hierba, los guisantes, las lechugas... ¿Conoces más cosas de color verde? Cuéntamelas. ¡Genial! Ahora, ayudadme. Repetid conmigo. Parecen sus pasos, porque ella camina lento. Vamos, todos juntos. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Pero... Si había dicho que es de color verde. Algo ha salido mal. Repitamos una vez más. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Ahora sí. ¡Genial! Ella es Tita. Mi amiga La Tortuguita. Su caparazón es de color verde y navega los mares de las costas tropicales. Ellos son mis buenos amigos. Rugen a mi lado cuando yo me enfado. Me alegran con sus cascabeles cuando no tenemos ukeleles. Y me recuerdan que caminar lento es importante para disfrutar de este mundo tan cambiante. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.